El señor Pepe Segura estuvo a punto de cerrar su taller de bicicletas fundado hace 45 años hasta que llegó la crisis de la gasolina a Caracas. Estamos recuperando el tiempo perdido de hace unos años atrás. Cada vez más caraqueños optan por la bicicleta como medio de transporte ante la falta de combustible. Esta nueva realidad duplicó las ventas en su taller. Ha subido por lo menos más de 140, 150%. El gran problema de este país es que los repuestos no se consiguen mucho. Juan es uno de los que ha desempolvado su vieja bicicleta en medio de la crisis. Fue consiguiendo los repuestos poco a poco en internet. Me siento más saludable y no tengo el problema de entrar en las colas. Las filas son interminables para cargar el poco combustible que está distribuyendo la estatal petrolera PDVSA, arruinada y sin acceso al mercado internacional. Una de las grandes desventajas para el ciclista actualmente en Caracas es la falta de una ciclovía a lo largo de la ciudad, así como la falta de señalización. Hay que saber manejar, hay que respetar las leyes, tanto el que va en el vehículo como uno como ciclista, porque de lo contrario estás expuesto como en las motos. A pesar del riesgo, la señora Débora dice que le ha visto el lado positivo a este cambio de estilo de vida obligado. Hagan su diligencia, hagan todo con la bicicleta, total es salud. Desde Caracas, Venezuela, Daniel Garrido, Noticias Telemundo.